Si escuchas dentro tuyo una pequeña voz llamar, atiende lo que dice, que es tu voz la que hablará. Habrá nacido entonces tu conciencia y llorarás. ¡Anima te! ¡Anima te! La 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 Si escuchas en el viento muchas voces y un cantar Atiende lo que dice que es el mundo el que hablará Si estás de acuerdo canta y en tu voz el viento irá ¡Anímate! 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 Si escuchas en el pueblo una canción de libertad Atiende lo que dice que es tu pueblo el que hablará La libertad es todo lo que un hombre tiene y da ¡Anímate! 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 La libertad es todo lo que un hombre tiene y da. ¡Anímate! ¡Anímate! La libertad es todo lo que un hombre tiene y da.